Hola, yo soy David Mendoza, tengo 14 años y hoy les voy a estar cantando un par de canciones para ver el concierto de Rabanes, que es una banda súper buena, así que espero que les guste mucho y les quiero recordar que se queden en casa y también quiero agradecer a Backredomatic por la invitación y bueno, esta primera canción se llama Someone You Love de Louis Capote y espero que les guste. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Esta siguiente canción se llama Tutu y es una canción súper alegre que es una de mis favoritas y es de Pedro Capó y Camilo, así que espero que les guste mucho. ¡Gracias! 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 Ya estoy llenado, me cansé de mis intenciones Es el día me he recuperado, se ha borrado Ya estoy llenado, me cansé de escribirte canciones Hace tiempo que yo te olvidé, me esforcé, lo logré No fue tan fácil, y aunque casi siempre me intento No me voy a caer, te llamé, por verme no contestaste Sigo saliendo a la luna, en noches oscuras y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien, aunque no tenga tu piel Sigo saliendo a la luna, nada ha cambiado, mujer Aunque no sea tu figura, la que acompañe en mi piel Oh, 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 oh A David Mendoza Pa' que sepas sigo sobre, no hay más tigrao La vida se sigue saliendo del mismo lado, nada ha cambiado No quiero quedarme solo, pero me toco obligado No quiero quedar contigo, pero escojo este otro camino Y no se cambia el destino, tu frío lo calmo te abrigo No quiero quedar contigo, pero escojo este otro camino Y no se cambia el destino, tu frío lo calmo si yo saliendo de la luna Tengo un queso oscura, si el sol brilla también Sin ti yo me siento bien, aunque no tenga tu piel Si yo saliendo de la luna, nada ha cambiado mujer Aunque no sea tu figura, ya te compaño en mi piel Hace tiempo que yo te olvidé Me esforcé, lo logré No fue tan fácil Y aunque casi en el intento me volví a caer Te llamé, por suerte no contestaste Si yo saliendo a la luna En noches oscuras y el sol brilla también Si yo me siento bien Aunque no tenga tu piel Si yo saliendo a la luna Nada ha cambiado, mujer Aunque no sea tu figura Te trago por mí en mi piel Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Javi Melosa Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Bueno, para finalizar Le voy a cantar una canción original Que se llama Tanto que contarte Y está disponible en todas las plataformas digitales La pueden encontrar en Spotify En iTunes, Deezer, YouTube En todas las plataformas digitales Y búsquenla en su plataforma favorita Y espero que la disfruten mucho Y también que disfruten esta versión acústica Que les voy a tocar Esta canción se llama Tanto que contarte El primer día de la escuela Te sentaba Soy con la luz iluminada No sabremos Tora que en tu cara Sabía que tú eras la indicada El amor nació Dentro de mi corazón Espero que tú me ven Me sigo aquí O sea, es como me muero Por tu amor Yo tengo tanto que contarte Con mi amor Quiero darte Y todos los días Tú todos mirarte Y yo Se los dejo Confiarte Siempre tenerte Pritente Y que en un segundo Sientas que estoy ausente Oh, oh, oh Aquí estoy ausente Oh, oh, oh Cada día princesa Casi en mi cabeza Me dejó mi cabeza Soy la maldita Que ya no sabré Y yo nacer Tú eres santo Tú eres todo mi mundo No puedo abaljarte Vete ni un segundo Que en ti mi vida No tendría rumbo Oh, yo Te juro tanto Que contarte Esta canción Yo le dejé de caber Y en mi corazón Yo quiero Entriarte Y yo Quiero tener Confiarte Siempre tenerte presente Y que en un segundo Sientas que estoy ausente Yeah, oh, oh Bueno, con esta canción finalizo Y espero que les haya gustado Mi presentación Que los haya entretenido Por un ratito Que los haya hecho feliz Lo pueden encontrar En mis redes sociales Como Javieres Mendoza En Facebook Y en Instagram Así que si quieren ver Más contenido Más covers Más videos musicales Pueden ir a esas Plataformas digitales Y también Les quiero recordar Que se queden en casa Y también Quiero volver a agradecer A Bacredomatic Por la invitación Y también Espero que disfruten El El concierto De Los Rabanes Que va después de mí Y espero que lo disfruten mucho Muchas gracias Salvador Hello, 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 hello Saludos, saludos a El Salvador Bacredomatic El Salvador De Panamá Los Rabanes Miren, ya me está escribiendo aquí Un gentío Que se está conectando Saludos para toda nuestra gente linda De El Salvador De Panamá De Latinoamérica Aquí estamos Los Rabanes Y no me van a creer Con qué quieren empezar Estamos listos en su casa Quédense casa El Salvador Quédense en casa Esto se llama Señorita A mí me gusta su style 1, 2, 1, 2, 3 Now Disculpe señorita Solamente le quiero comentar Bailando Señorita A mí me gusta su style Señorita A mí me gusta su style Cuéntame Baila por usted Yo vendo mi alma Señorita A mí me gusta su style Señorita A mí me gusta su style Señorita A mí me gusta su style Vivido Vivido Everybody Chompo Permiso Jampas Soñé El Aniquilador Fushido Vivido Everybody Chompo Todo el mundo Desde casa Mano arriba Por favor Manos Arriba Manos para arriba Guapa Ah, ah, ah Tiene la vaina Tiene el rey Llévenos a valor Y llevo improvisando Nunca pariando Mucho de Ricks Agamando Notificando Que me gusta su style Ay, ay De llenme decir Legemos es Es muy luchidosa Este es la pide Me ha cagado Mi food is down De llenme De llenme Yo no se fala De otra cosa Que soy un suceso Y mentido Es la sensación Todas las mujeres Se venen Con este swing Siempre que yo les canto No se puede resistir No Llego El de repente Saben que yo me aquí Y aquí desde la casa Lo traba de espada ¿Qué está sonando? No sé qué es Que se acaba Me contagio No estoy Brincando Que me gusta su style Ay, ay Esto no es un ritmo Que yo traje De chomantia Esto es pura pena Frondigueto Panamá Todos en su casa Todos preparados Brincando Saltando Saltando Señorita Mi mente No está Señorita Mi mente Eso está Señorita Mi vida Es que no está Señorita Mi mente Eso está Ombra No baila Por usted Yo vendo Mi alma Señorita Mi mente Eso está Señorita Mi vida Es que no está Señorita Mi mente Eso está Y Viro Viro Everybody Cholbo Con permiso Caballero Llego El aniquilador Puchiro Pichiro Everybody Chombo Repetimos No ente Ese color Por favor Señorita Mi mente Eso está Señorita Mi mente Eso está Señorita Mi vida Que yo Lo que está Señorita Mi mente Eso está Y Yo Y desde la casa Gozando Viene la parte Del flow Dice ¿Cómo lo conseguiste Mami ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste? Muelvo de campeona ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste? De campeona Y en la pizza Tú eres un berguen De campeona Lo mané Arrebatamos Tiro Dice De campeona Y en el pali Tú eres un berguen De campeona Ay, mami, a mí me gusta pasar ¡Ey! ¡El Salvador! ¡Los Ravanes en tu casa live! Los amigos de Valkredomatic, saludos los Ravanes Llegando a tu casa con un concierto fuera de liga, fuera de serie Quédate en casa, se les quiere Oye mi gente, yo quiero aprovechar para agradecerle a toda esa gente Que está dando su aporte en estos tiempos tan difíciles Nuestro trabajo, tu trabajo ahorita mismo es quedarte en casa El nuestro es llevarte música para que tú cantes la voz Aquí con nosotros los Ravanes Así que seguimos aquí juntos Y gracias a nuestros amigos de Valkredomatic, papá ¡Sí! ¡Yes! ¡Ya! ¡Dímelo Emilio! Y seguimos por acá, El Salvador está conectado Panamá está conectado, Latinoamérica conectado Los Ravanes con Valkredomatic, El Salvador Sigan conectándose, sigan pidiendo sus canciones Y ya saben, quédense en casa Este es un concierto que llevamos para que usted se deleite con todos los éxitos Para que usted también más adelante revise todo el plan que le trae el pack a usted Y ay papá, usted me echará un cuento por ahí ¿Quién recuerda esta canción que grabamos con el gran Don Omar? Saludos, Omar Landrón también, que está comunicándose Don Omar, esto dice así Ella es la hija de Manuela Cuando bailo candela Ella sola se pela Baila con poca tela Le dicen la abusadora La vigiladora Sube provocadora ¿A dónde están los salvadoreños ahora? Allá le gusta el Don Don Rock con reggaeton Los Ravanes con el Don Don Esto hace por Mirense, esta batalla al COVID-19 se le gana con disciplina, papá Así que todos en casita que no traemos música Mira, 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 mira Y está la gente conectándose, papá Desde San Miguel, saludos Y esto se llama Rock Tom Bailando en la casa ¡Guapa! ¡Viene! 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 ¡Eva! ¡Ego lengua! ¡Dímelo! Ella la hija de Manuela Cuando baila candela Ellas son las seis velas Baila con poca tela Le dicen la abusadora La aniquiladora Sube provocadora Con la mano arriba, arriba, arriba Háganle buscar don, 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 Ella me pide, yo le doy lo que quiera, tanto a mi manera, no quiero de papadera, guau, guau. En la buena combinación, los rabanes con el dorso, en la alfraga, fracales, que usa y cocañón. Don, 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 echa la paca. Don, 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 mandala paca. Don, 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 echa la paca. Que yo, que yo. A ella le gusta violento, con el ritmo lento. Baila y rompe el suelo, sube y coge el vuelo. Le dicen la abusadora, la aniquiladora, sube provocadora, con la mano arriba, arriba, arriba. A ella le gusta el don, 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 rock con reggae, don, don, los rabanes con el bandón. Esta es de por favor, you know. A ella le gusta el don, don, rock con reggae, don, don, los marianos con el bandón. Esta es de por favor, a ella le gusta el don, 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 con un ritmo violento. Mujeres rompan el suelo, bailando con ajacuelo. A ella le gusta el don, 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 rock con reggae, don, don, los rabanes con un don, don. Esta es de por favor. Mujeres rompan el suelo, bailando con el suelo, bailando con el suelo. Mujeres rompan el suelo, bailando con el suelo y panamá. Con la mano arriba Con la mano en alto Quédate en casa Quédate en casa La mano arriba La mano en alto Quédate en casa El Salvador Quédate en la casa Sigue la gente escribiendo Estamos los rabanes Recuerda, suscríbete también En el canal de los rabanes Los rabanes oficial en Youtube Y síguenos en Instagram Arroba los rabanes Estamos activos Gente, gente, gente Y una mención aquí muy importante De verdad que juntos salimos de esto No puede ser de otra manera Queremos agradecerle a toda la gente Que ha estado al frente de esta pandemia Para hacer que todos salgamos Muy pronto de esto Y además quiero agradecerle también A la gente de Momentos Back Credo Mati Mi gente Estamos aquí nosotros Llevándole música Tú quédate en casa Aquí estamos los rabanes Yes, Emilio Dímelo Bueno, es increíble La cantidad de gente Que se está conectando Con nosotros Con los rabanes La gente de Panamá La gente de Panamá Del Salvador Obviamente Están escribiendo muchísimo La gente de Latinoamérica También Ya saben Suscribirse En nuestro canal de Youtube Los rabanes oficial En nuestras cuentas Síganos en nuestra página También de Facebook Los rabanes Y también tenemos ahí nuestra cuenta En Instagram Superactiva Arroba los rabanes Los número uno Los amigos De Backredomatic El Salvador presente Y yo sigo leyendo acá Y casualmente me decían Por ahí en la tarde La canción que grabaron Con Rubén Blades Rubén Blades Que grabó una canción Increíble El padre Antonio Y su monaguillo Andrés Dedicada ahí a A esa gran figura salvadoreña Alnulfo Romero Y bueno Con Rubén Blades Grabamos nosotros también Este disco Que se llama De Colores Saludos A toda la gente Que se encuentra En Washington D.C. Miren Salvadoreños En Washington D.C. Pidiéndola Ahí les va De Colores Espero que la bailen En la casa Y quédate en casa El Salvador Dice One Two One Two One Two Three Four Pa' que no diga Que no piensa En ti Rapulera Opa Yeah Yo sabía que todo esto Iba a parar muy mal Chevere que chevere que chevere La noche cuando vi tu modo de caminar Chevere que chevere que chevere Ese jueguito de cadera que me tiene Se me ha metido en la cabeza muy poquito Si me muero mañana no me llores Te mando una rosa Si te traigo canciones de colores Será neta que estás tú en mi corazón Pon la mano para arriba Y cada vez que tú me miras Se me cayó el cielo Cada vez que tú me dejas No te compro un suelo Mira a tu labio Te saludo como el agua al diente Y cada vez que tú me besas Me das mala suerte Si me muero mañana no me llores Te mando una rosa Si te escribo canciones de colores Será neta que estás tú en mi corazón Si me muero mañana no me llores Me llores te mando una rosa Si te escribo canciones de colores Será neta que estás tú en mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Hasta el Salvador Saludos de Panamá hasta el Salvador Quédate en casa los rabanes Sigan escribiendo Sigan escribiendo Sigan escribiendo Que ando aquí Online Live Y papá Queremos agradecerle a todas esas personas Que están al frente Haciendo posible que tú y yo Estemos bien en casa Tu misión hoy día Es quedarte en casa La nuestra Llevarte música Para que tú cantes Y bailes Los rabanes Aquí gracias a momentos Van Credomatic Y seguimos live Con los rabanes Desde Panamá Para el mundo entero Pero ocasión especial Para el pueblo salvadoreño Y para todos los salvadoreños Que están alrededor del mundo La gente escribiendo Desde Washington Desde Maryland Desde Los Ángeles California Desde Milán Italia Está toda la comunidad salvadoreña Por ahí Gran abrazo Los queremos un montón ¿Quién no se acuerda De esas fiestas de Semana Santa Con los rabanes en la playa? La gente en el playa del Tunco También Saludos Y los amigos de Van Credomatic El Salvador Amos los rabanes Me dicen por acá Emilio Buenísima También tócate Algo más De la retro Bueno Yo les quiero dedicar Una canción Para brindar Hipotéticamente Pensando lo positivo Que vamos a salir Fortalecidos De esta situación Amén Hay que quedarse en casa Nada más Pero vamos a brindar Con un tema Que se llama Muero en el alcohol Y todo el mundo En sus casas Y todo el mundo De todas partes del mundo Esto dice así Los rabanes Estamos live Yo 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 Y como dice Si estuviera en tus ojos Ajá O dentro de tu piel Bueno Miraría tantas cosas Que aquí no puedo ver Sí señora Así pasan los días Y todo sigue igual Yo sigo viendo la vida Ajá Del lado en que tú no estás Dímelo No No digas que no Si estoy sin tu amor Muero en el alcohol Es Ay, ay, ay Como dice Salvador Ay, 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 ay Y esta soledad Hoy la siento más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Guapa Dime A los rabanes Live Yeah Alguna vez Pienso Que no voy a morir No Si aquí en el mundo No hay todo Porque hay que sentir Si señor Si tuviera en tus ojos Encontraría la razón Porque lo llevo clavado Hoy con realidad Dentro de mi corazón Ay, no No digas que no Si estoy sin tu amor Yo me muero en el alcohol Dice Ay, ay, ay Como dice Salvador Ay, 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 ay Y esta soledad Hoy la siento más Cuando tú no estás En el último coro Cantando en las casas Dice Ay, no No digas que no Si estoy sin tu amor Yo me muero en el alcohol Y el ay, ay, ay Duro mi gente Centroamerica Ay, ay, ay Y esta soledad Hoy la siento más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Y si estás Está en la casa Saludos también Ay, Dios Te está conectando Más gente Quiero presentarles Esta banda La banda Explosión Los Rabanes La banda que Por más de dos décadas Inventó un rock Folclórico Caribeño De la calle Con sabor a Centroamérica Tenemos en la batería Al gran El inigualable Javi Saber El abrelata Porque Abre cada tambor Como si fuera una lata Ahí está Redobles Mi hermano Mi amigo Mi compañero Mi hermano Desde la escuela El maestro Pimpón A un señor De la música Maestro Tenemos en los teclados Amigo Y miembro De la banda Que vino Desde otra provincia Y se integró Con nosotros Como una sola piedra Como un solo puñete En esta banda El gran Randy Cuevas ¿Tú vas a ir a Randy? Eso Y que le saluda Emilio Regueira Los Rabanes Con disco nuevo En la calle Visita también Todas las plataformas Spotify En los playlists Ahí está Lo último que tenemos Rabanes Live Desde el Teatro Nacional De Panamá Y un saludo De corazón A los amigos De Bad Credomá Seguimos los Rabanes Por acá Escríbeme Que yo si estoy viendo Todos los comentarios Seguimos Que locura Mira tú Que locura Gente Y yo quería decirles algo Muy importante No estamos Solo en esto Estamos todos Juntos Muy pronto Vamos a salir De esto Solo hay que seguir Las recomendaciones En estos momentos Quédate en casa Quédate en casa Nosotros los Rabanes Nos encargamos De ponerte a cantar De ponerte a bailar Gracias a los amigos De Momentos Bad Credomá Y papá Yeah Emilio Dímelo Ajá I start you reading Por favor El rey de las Que la dice así Vengo a cantarle A la mujer Que quiera Menearlo aquí Gatita Prenden atención Porque se la voy a repetir Quiero cantarle A la mujer Que quiera Menearlo aquí Toda chica loca Que le gusta Meneo 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 Le voy a dar Pero en su casa Los Rabanes Mami Salvador Panamá Mucha gente me está escribiendo Y bueno Vamos a mostrarlo aquí Este premio no es de nosotros Este premio es de ustedes Muestro Premio Latin Grammy La primera banda Y bueno Por ahora creo que es la La única banda Que ha ganado un premio Latin Grammy Rock En Centroamérica Y le decimos a todas las bandas Centroamericanos que si se puede Y que estamos esperando Más premios de esto Porque en nuestra región Hay alta cultura de rock Y tenemos una manera muy particular De ver el rock De fusionarlo Con toda la música Que es oriunda De toda la rica Centroamérica Así que un abrazo Para toda la gente Banco de América Central Y Grammy para América Central Con mucho gusto Mucho honor Gracias a ustedes Los votantes Los Rabanes Yes Y bueno Vamos a ponerlo por aquí Porque vienen más discos Y todas las bandas Centroamericanas Ponerse las pilas En este tiempo A escribir canciones Así es Esa cancioncita La habíamos cantado En mucho de esos Esa grande fiesta Que tuvimos en El Salvador La puta del sol Ay Dios mío Y se acuerdan de esta Oh my company She want to destroy my life Oh my company She want to destroy Ustedes Oh my company She want to destroy my life Oh my company She want to destroy En el tanque de guerra Me pasa a buscar La teniente La lisa Joderáis Correcto en mi esposa Y en particular Fuerza de defensa De Panamá Oh my company Wife No me dejan Respirar Mi casa En un arsenal Chihuahua Dice la gente ¿Te acuerdas De ese año nuevo Por los rávales En el hotel En El Salvador Allá la vida La gente escribiendo Oye y hoy Cortesía de nuestros amigos Momentos Bancel Momentos Bancel Bancel Estamos aquí En El Salvador Ahora sí Estamos listos Viva el Emilio Saludos A mi hermano Nico Salume Que está en Miami Y con toda la gente De El Salvador Allá ¿Te acuerdas De esta Nico? Tiene la vaina Dice Mano arriba Oh my company Wife She want to disoy my life Oh my company Wife She want to disoy my life Yo 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 En el tanque de guerra Me pasa a buscar la teniente La disjoderáis Correcto mi esposa Y en particular Cuerza de defensa de Panamá Oh my company Wife No me deja Tundar Mi casa En el arsenal She want to disoy my life Oh my company Wife She want to disoy my life Oh my company Wife She want to disoy my life Oh my company Wife She want to disoy my life Oh my company Wife She want to disoy Mi vida La metralla coreana Y a sube de Yermara Por si es una novela En el cine En el cine No me para la brada Quiere que le compre Una forma nuclear Oh my company Wife No me deja Me olvidar Me dice Yo paso atrás M.O.A. John Belén Lo que hace conmigo Mago Manpolis Chigate una playa Y controladalo Pero yo la someto en dausa Toda la mujer que le gusta la piscera Ella quiere que le parezco un lugar especial Todas esas gales que son de mangana A la hora de la cama Toda la mujer que le gusta la piscera Porque ella quiere que le parezco un lugar tranquila Todas esas gales que yo tengo en Panamá Voy pa'lá Voy pa'lá Eva Calixto Salvador, Panamá El mundo entero Que yo hago en casa Un corito original dice Como el tipo Oh, oh, oh Té Oh, oh, oh Maduro Oh, oh, oh Ute O, oh, oh Vamos le dice No, no Una vez más Oh, oh Eso Oh, oh Oh, oh 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 Oh, my commanding wife, she want to destroy my life. Back to life, belly to baby. Lo que bien, belly to baby, los ojos de algunas mujeres. Back to life, belly to baby. El pensamiento para el caballero. Back to life, belly to baby. Guarda el militar que la casa ella quiere. Back to life, belly to baby. Con la palma de la casa dice. Back to life, belly to baby. Belly bien, belly cosas son algunas mujeres. Back to life, belly to baby. Esa me está un carna a mí. Back to life, belly to baby. Un cuantel militar que la casa ella quiere. Back to life, belly to baby. Dímelo en esa mano. En San Paísen, Guadá, tu hogar. En San Paísen, Guadá, tu hogar. En San Paísen, Guadá, tu hogar. En San Paísen, Guadá. Seguimos live, Los Rabanes. ¿Te gustó? Cambio de cámara, audífono, tecnología total. Back Credomatic, Los Rabanes. Estamos live. Síganme escribiendo. Síganme escribiendo. Yeah, 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 yeah. Momentos Back Credomatic, papá. Yeah. ¿Qué dice la gente del Salvador? Otra cámara más por aquí. Cámara por allá. Pero estamos Los Rabanes Live con ustedes. Desde la casa. Toda esta tecnología para que ustedes disfruten la casa. Y la gente escribiendo. Y me estaban diciendo por acá. Emilio Playa Turco cuando estuvieron dos días. Teletón dicen también por acá. Entonces me están pidiendo un tema que se llama Bambam. ¿Ustedes se acuerdan esta? Si no tienes Bambam, no te van a mirar. Ninguno de los pelados de la avenida central. Ustedes. Si no tienes Bambam, no te van a mirar. Ninguno de los pelados de la avenida central. Si Bambam no te quieren pa' mí. Ey, 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 ey. Nuestros amigos de Bancredomatic en El Salvador. Y saludos para la gente Houston. Houston. Conectado. La gente de Maryland sigue conectada. ¿Quieren Bambam? Sí. Bueno, vamos a ver. Pero ustedes se suben en la casa ahí arriba. En la silla, en la casa. Eso. Viene la cosa, dice. One, two, three, four. ¡Mano pa' arriba! ¡Sube la mano! Ey, 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 ey. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡La chanchola del callo! ¡Ay, ay, ay! ¡La muchacha no oye día! ¡Uh! ¡Viven pendiente a la moda! ¡Ah! ¡La muchacha en la calle! ¡Uh! ¡Se arreglan bien a la moda! ¡Búscale que el piropo! ¡Que siempre las enamora! ¡La popular no es día! ¡Y canta y tortiva no la! ¡Pero! Si no tienes mamán No te van a mirar Ningún de los pedaos Es la querida central ¡Ese color! Si no tienes mamán No te van a mirar Ningún de los pedaos Es la querida central ¡Ay, me gustan las hiales rudas! ¡Con explosivas figuras! ¡Le gustan las chicas rudas! ¡Que tienen sinvergüenzura! ¡Cuando toca rabas! ¡Me chora y hace su travesura! ¡Cuando toca rabas! ¡Ella lo huele con sacosura! Si no tienes mamán No te van a mirar Ningún de los pedaos Es la querida central ¡Ese color! Si no tienes mamán No te van a mirar Ningún de los pedaos Es la querida central ¡Ay, me gustan las hiales rudas! ¡Eseño a las nuevecitas! ¡Sabele a la franquita! ¡Disfruto de la gordita! ¡Si no me mando mis redes! ¡Creo que todas son muy bien! ¡Si yo me tengo las mujeres! ¡La quiero todas por igualidad! ¡Papá, nana, 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 nana! ¡Papá, nana, 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 nana! ¡Aulipa! ¡Aulipa! Si no tienes mamán No te van a mirar Ningún de los pedaos Es la querida central Si no tienes mamán No te van a mirar Ningún de los pedaos De la querida central Hay algunas se ponen bravas Porque nadie las pido fea Y hay algunas muy arregladas Nadie las pido fea El hombre busca el pedazo No importa cómo se vean El hombre quiere el pedazo Que esa prima le me tira fea ¡Papá, nana, 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 nana! ¡Papá! ¡Eva! ¡Papá, nana, 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 nana! ¡Eh! ¡Eh! Sin mamán no te quieren mami Sin mamán no te pido fea Sin mamán no te quieren nena Sin mamán ¡Eh! Y hay mamá Un estilo diferente ¡Ah! De crear un ritmo sin igual ¡Yo! Salvador a bailar ¡Ay mamá! Venga a ser puntita ¡Ya! Que la quiero Meñar Meñar ¡Eh! ¡Eh! ¡Papá! Toda la chichita Manea en el papá Disco de moda Que a mí no pegar Una tiboteca No sabe bailar A seis horas Sin reúna el mamán A bailar el mamán A menear el mamán A bailar el mamán A moverlo ¡Llega lo que cheque 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 lo que dice! Sin mamán no te quieren mami Sin mamán no te quieren mami Sin mamán no te tiro fea Sin mamán no te tiro fea Sin mamán no te quieren negra Sin mamán no te quieren negra Sin mamán Sin mamán Sin mamán ¡Salud, oyentes! Seguimos conectados los rabanes y la gente pida sus canciones, pida sus canciones Que estoy contestando, conectado y contestando todo live Los rabanes presentes ahí, papá Recuérdalo, mi gente, juntos vamos a salir de esto Esto falta poco, así que En estos momentos Momentos Black Credomatic Te trae la música de Los Rabanes Tu misión Quédate en casa Nosotros ponemos la música ¡Yay! Y seguimos por acá, live Los Rabanes Back Credomatic Back Credomatic El Salvador Así que, ¿se acuerdan de este bolerón? ¿Se acuerdan de esos momentos? Mujer Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de hablar Te he dejado de hablar Y te gustó, te gustó Y en tu cara se te ve ¿Quieres más? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo te doy otra Una vez más Te gustó, te gustó Y en tu cara se te ve ¿Quieres más? Yo no sé Preparados, Salvador Porque vengo con saludos también Mi gente Aquí tenemos a la gran Mariela también Que está pidiendo saludos Y se la dedicamos Así que Esto se llama Perfidia, mi gente Perfidia, Perfidia Vamos 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 One, two, three Now Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de hablar Mi alma Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Y en la baña dice En el mar Junto a mí Tensita, baila Sienta el sol Y el calor Que tengo para ti Check it out, check it out Check it out Veniendo tu cintura Y otro que te recoa Como yo, mami Y una Lo dice el Salvador Bailando Bailando Al ritmo de la La, 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 la Mano del aire dice Que me toque a la puerta Pa' pregúntame a mí Si te puedo dar un poquito de lo que te gusta aquí Te guí por la mañana Y no me pides más Dame suave, mamita Que tú me vas a acabar Dice Te gustó, te gustó Y en tu cara se te ve Y en el mar Yo no sé Yo te doy otra vez Te gustó, te gustó Y en tu cara se te ve Y en el mar Yo no sé Yo te doy otra vez Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y dice Mano arriba Mano bien arriba Por el mundo en el danzado Agarrando tu pareja Por la mano en el backside Veniándola pa' un lado Sobándola otra vez Nuevamente los rabanes El salvador Esto es para usted Te gustó, te gustó ¿Cómo dice el seco? Te gustó, te gustó Con las palmas en la casa Te gustó, te gustó Ya te amo, eh Estoy largo Te gustó, te gustó Con las palmas Dice Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Una mano Te gustó, te gustó No escucho Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te hagas la bobita Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó La cosa así Te gustó, te gustó Seguimos con la mano Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Mi gente de El Salvador dice presente. Mira tú. Allá la vida. Saludos hasta Florida. Y me están pidiendo esta. Me están pidiendo esta. Vamos a bailar a escalar la gasa. La gente de Florida, la gente de Miami, muchos salvadoreños, muchos latinoamericanos. Pero este es un día también que le estamos haciendo una special edition al pueblo salvadoreño que tanto queremos. Sí, sí, señor. Gracias a los amigos de Banco de América Central. Así es. A los amigos de Back Credomatic El Salvador. ¿Cómo les gusta esta canción? Eléctrica, venido. Uno. En la calle hay violencia Y mucho trabajo que hacer No hay vendedero de ropa Y el sol no tiene culpa esta vez No hay vendedores de ropa 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 Ay, 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 ay ¿Quién diablos tiene la culpa? Yo nunca lo pones a ver Se siguen multiplicando Y la gente muerta de hambre otra vez Oh, no We got a rock down to Eléctrica Avenue Camota que haya Eva We got a rock down to Eléctrica Avenue Camota que haya Rocking en el barrio Rocking in my town Rocking in the night time Rocking en el ghetto Why, 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 why We got a rock down to Eléctrica Avenue Camota que haya Vamos, vamos, vamos We got a rock down to Eléctrica Avenue Camota que haya We got a rock down to Eléctrica Avenue Camota que haya ¡Suscríbete al canal! En cuarentena, el COVID no se te pega. En cuarentena, ahí nadie va pa' afuera. En cuarentena, el virus no se te pega. Yo soy un hombre sincero, y te lo digo mi pana. Óyelo bien. Yo soy un hombre sincero, y te la canto mi pana. Déjate de a huevasones, y quédate en tu casa. En cuarentena, aquí nadie va pa' afuera. En cuarentena, el COVID no se te pega. En cuarentena, aquí nadie va pa' afuera. Eso es así. En cuarentena, el virus no se te pega. Los Rabanes, un placer haber estado con ustedes. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube, Los Rabanes Oficial. Nuestra página de Facebook, Los Rabanes. Nuestro Instagram, arroba Los Rabanes. Y descubran toda nuestra música. Saludos y un abrazo muy especial a toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Y al pueblo de El Salvador, desde Panamá. Back Credomatic, nos vemos. Y ya saben, quédate en casa. Gracias, gracias. Gracias a los amigos de Momentos. Back Credomatic, papá Los Rabanes. El Salvador, yeee. ¡Yay!